Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a J Solución Creativa. Mi nombre es Juan y hoy os traigo un vídeo que considero bastante importante, puesto que os voy a enseñar a distinguir esos correos fraudulentos o spam que intentan robarnos la información con el método del phishing. No todos los correos spam pretenden robarnos esa información, pero sí todos los correos fraudulentos se deberían considerar spam. Pueden llegarnos a la bandeja de entrada o directamente a la carpeta de correo no deseado. Dependiendo de dónde lleguen, tenemos que saber analizarlos para identificarlos y no caer en la trampa de picar en los botones, en los enlaces o descargar las imágenes que traen adjuntos. Os lo voy a enseñar con unos ejemplos. Quiero que quede claro la diferencia entre correo fraudulento phishing o spam. El spam es correo publicitario o de información que no deseamos que lo más que va a hacer va a ser llenarnos la bandeja de entrada. Mientras que el correo fraudulento, aparte de molestarnos con la cantidad de correos que pueden llegar, nos intentan robar o acceder a nuestro ordenador a través de distintos métodos. Vamos a ver unos ejemplos, yo lo explico mejor mostrando todos los pasos que yo hago para saber si esos correos electrónicos son buenos o malos. El primero de ellos viene de Aliexpress. No sabemos si es un correo spam o es un correo fraudulento. Puede ser porque utilizan muchas veces nombres de grandes empresas o de instituciones para engañarnos y los hacen tan bien que muchas veces caemos en la trampa. El problema de estos correos no es que haya mucha gente ahora que caiga en estas trampas, sino que hay muchísimos correos más y cada vez los hacen mejor y son capaces de engañarnos hasta el más listo. Así que no hay que dárselas de bueno porque tú mismo puedes caer sin darte cuenta. En este correo, lo primero que tenemos que hacer para saber si es un correo spam o fraudulento es fijarnos en el nombre del asunto, que esté bien escrito y que no dé pie a confusión. Por ejemplo, la calidad que buscas va acorde con el contenido que busca aquí, que son productos en venta. El segundo paso es ver la cabecera del correo para comprobar la URL desde donde se nos manda el correo electrónico. Para eso solemos tener una cabecera que picando aquí en esta flechita podemos ver toda la información del correo. Podemos ver que llega realmente de aliexpress.com, que es la página web con la que nosotros podemos comprar productos online. El correo al que está enviado es el correcto, que es el mío, y además está enviado a través de unos servidores que son de aliexpress. Este correo de primeras así con la cabecera podemos ver que es correcto y que seguramente simplemente sea spam e información y publicidad. Lo único que va a hacer, como os he dicho, es llenarnos la bandeja de entrada, pero con eliminarlo o crear un filtro para no recibirlos estaría solucionado. Otra opción que podemos hacer para ver si es un correo fraudulento o spam es ir poniendo el ratón encima de las imágenes. Aquí abajo nos va a aparecer la dirección a la que enlazan, tanto las imágenes como los botones. Si nos vamos poniendo vais a ir viendo que esa url que aparece ahí abajo cambia y eso significa que si picamos en cualquiera de estos enlaces nos va a llevar a la url que empieza por aliexpress.com y al producto concreto que picamos. Si queremos más información sobre este correo podemos picar en el mensaje y ver el pie del correo para ver qué otros enlaces tiene. Si vamos picando en los diferentes enlaces podemos ver que va cambiando también la url de abajo y que corresponde aliexpress.com. Por lo tanto, este correo no intenta robarnos nada sino que solamente nos muestra información. Vamos al siguiente correo que sí que es fraudulento y encima sí que intenta robarnos información. Este parece un simple correo de un envío de un paquete de la empresa de correos de España pero resulta que si nos fijamos como hemos hecho antes en el asunto ya empieza mal escrito. Primero aparece mi nombre pero solamente el nombre del correo electrónico. Han conseguido captar a través de un algoritmo la primera parte del nombre del correo electrónico pero no han conseguido mi nombre real. Ahí ya hace sospechar y después la confirmación de entrega no significa nada por sí solo. Está mal estructurado. Esto ya nos indica que hay algo mal. Vamos a ver la cabecera. Si vemos la cabecera vemos que la url desde donde está enviado no es la página oficial de correos. Es una página que vete tú a saber de dónde la han sacado y no coincide con la dirección oficial que deberíamos de recibir. Como veis aquí mi correo electrónico es el que han sacado para poner el nombre y llamar la atención. Tenemos después también aquí que está enviado desde un servidor que no conocemos que aquí coincide con la url del correo electrónico pero que no es oficial. Os lo vuelvo a decir esto ya me hace sospechar y yo no seguiría mirando más y lo borraría. Si realmente tengo un paquete recibiría un correo de correos.es y no de este sitio. Si todo esto parece bien y no sospechamos de ello podemos seguir haciendo el mismo proceso que en el otro correo. Vamos a ponernos encima de los enlaces y vemos a dónde nos llevan. Sin picar. Recordad que los correos estos lo que buscan es que piquemos y nos va a llevar después a una página donde nos van a pedir la información. Aquí nunca nos la van a pedir. Si veis abajo me aparece la url. Si pico en esta imagen me aparece la misma url y si me pongo aquí me aparece la misma url. Esto no es normal. Si son botones que tienen opciones que son distintas cosas deberían ser urls diferentes. Y además si es de correos el dominio tenía que ser correos y no el que aparece ahí abajo. Otra pista que os puede dar estos correos para saber que son fraudulentos y que nos intentan robar información es fijarnos en el pie. En el pie siempre es obligatorio por ley poner una dirección de correo. Aquí nos han puesto una dirección extranjera que no corresponde con una dirección española. Correos es español y necesita una dirección de correo española. Si la copiamos tal vez nos pueden llevar a engaño. Vamos a ir a ver qué dirección nos muestra. y vemos que realmente es de una empresa de transporte pero de eeuu es fedex lo cual ya se contradice. Si estamos en correos estamos en correos y si estamos en fedex estamos en fedex. Si bajamos para abajo y buscamos ayuda vamos a ver el contacta con nosotros para saber cuál es la url que usa esta página web. Lo primero que nos ponen es que han detectado que realmente hay alguien que está utilizando esta dirección de correo física de fedex para realizar correos fraudulentos y te lo pone aquí. Podemos seguir los pasos. Vamos a ver a las alertas que nos dicen que aquí nos dan información de los correos fraudulentos y un poquito más abajo si buscamos esta opción pone alertas de los emails fraudulentos. Plicamos aquí y si seguimos leyendo vemos cuáles son los dominios que deben ir con el correo electrónico que son fedex.com, fedex.com o fed-ex.com el cual no coincide en absoluto con la url que hemos visto aquí en la cabecera. Por tanto este correo lo que tenemos que hacer es borrarlo directamente ni preocuparnos ya sea el paquete que sea porque lo que realmente están intentando conseguir son nuestros datos personales. Hay otro tipo de correos también fraudulentos que lo tengo aquí guardado de ejemplo que es este de aquí. Si seguimos todos los pasos vemos que lo primero de todo está mal escrito. Si leemos esta parte de aquí que pone puede ignorar esto con seguridad correo electrónico que no tiene ningún sentido está mal escrito o traducido. Aquí arriba igual podemos ver que pone notamos una nueva conexión de desde un dispositivo. Son correos que hacen gente extranjera si nos fijamos aquí viene desde yendes.com que no sabemos qué correo es. Ya la cabecera nos está indicando que es un correo fraudulento. Él está al mar escrito si es de una empresa como es instagram y sobre todo si tiene una sucursal en España que la tiene los correos deberían ser en perfecto castellano y no lo es. Por lo tanto ya sabemos que intentan captarnos nuestra atención. Vamos a hacer la prueba de los botones. Si nos ponemos encima vemos que la url no es una url es un script para realizar un envío de correo electrónico con nuestra cuenta de correo y eso lo que va a hacer es que toda esta gente que aparece aquí abajo cuando picamos en los enlaces que si os fijáis son los mismos en todos si son opciones deberían ser distintas y sin embargo es lo mismo van a recibir un correo electrónico con nuestro remitente lo cual nosotros no hemos querido hacer pero hemos picado porque el correo nos lo decía. ¿Qué tenéis que hacer con todos estos correos? Eliminarlos directamente, marcarlos como spam y olvidaros de ello y de esta forma tendréis la bandeja de entrada más limpia y habréis evitado un gran disgusto por haber picado de forma inmediata en un mensaje que no teníais que haber picado. Recordar estos sencillos pasos para identificar estos correos. Que esté bien escrito, que no tenga faltas gramaticales y que tenga una compresión correcta. De no ser así ya empezamos mal. Que los enlaces de los botones o de las opciones que tengamos vayan a diferentes sitios y que coincidan también con la url del correo que estamos viendo. En la cabecera del mensaje tiene que haber una url que exista. Si es de correos, que sea correos.es y no una que no se parezca en nada. Y por último no descargaros ningún archivo que pueda resultar perjudicial para vuestro dispositivo, ya sea ordenador o sea un móvil. Espero que estos consejos os sirvan para evitar sustos y dolores de cabeza. Os pido que me deis un like si os han gustado, suscribiros a mi canal, compartidlo con la gente que creáis que le pueda interesar, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.